Muy buenos días, queridos alumnos. El tema de hoy es sumas en el área de matemática. Recordamos las sumas. Aquí tenemos el número 10. Aquí el número 35. Este signo es de la suma, es el signo más. Para poder sumar, debemos empezar por las unidades. Aquí está, las unidades. Empecemos. Cero más cinco, ¿cuánto será? Cinco. Muy bien. Después vamos a hacer las decenas. Uno más tres es cuatro. En total, sale cuarenta y cinco. El 10 y el 35 son los sumandos. Y el resultado es el número cuarenta y cinco. Muy bien. Cincuenta y cinco. También tenemos el número veinticuatro. Cincuenta y cinco más veinticuatro. No se olviden, chicos. Vamos a empezar por las unidades. Cinco más cuatro. Muy bien. Es nueve. Y ahora por las decenas. Cinco más dos. Es setenta y nueve. ¡Excelente! Sí, amor. Leemos el problema. Mi papá se fue al mar del Callao. Y pescó veintiséis anchovetas y doce jurelis. ¿Cuántos peces pescó mi papá? Lo primero, vamos a buscar cuáles son los números que voy a poner en mi operación. ¿Qué es lo que voy a sumar? Muy bien. ¿Qué hemos encontrado aquí? Dice que mi papá pescó veintiséis anchovetas. ¿Y cuántos furelis? Muy bien. Doce. Para saber cuántos pescó mi papá, tengo que sumar seis más dos es ocho. Y dos más uno es tres. Y en el resultado, vamos a poner, mi papá pescó treinta y ocho veces. Muy bien. Seguimos. En la boteca, Carola, confeccionan las siguientes prendas. A ver, vamos a ver, chicos. Confeccionan faldas. La falda está veintitrés soles. El polo, doce soles. El abrigo, cuarenta y dos soles. Y el vestido, cincuenta y tres soles. Muy bien. Nos dice la primera pregunta. Lourdes quiere comprar un abrigo y una falda. ¿Cuánto tendrá que pagar? Muy bien. ¿Cuánto está el abrigo? Cuarenta y dos soles. Muy bien. ¿Y cuánto será la falda? Buscamos acá en nuestro tablero. La falda está veintitrés soles. ¿Y cuánto será cuarenta y dos más veintitrés? A ver, chicos, a pensar, a pensar. Sumamos dos más tres. Cinco. Cuatro más dos. Seis. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Lourdes tendrá que pagar sesenta y cinco soles. Y vamos a marcar en la alternativa correcta. A, sesenta y cinco. B, veinticinco. O C, sesenta y uno. ¿Cuál de las tres es la alternativa correcta? Muy bien. Es sesenta y cinco. En la siguiente pregunta nos dice, Kari, desea comprar cuatro polos. ¿Cuánto pagará? ¿Cuánto cuesta un polo, chicos? Muy bien. Un polo cuesta doce soles. Pero si ella quiere comprar cuatro polos, ¿qué debo hacer? Muy bien. Vamos a empezar a sumar. Un polo. Dos polos. Tres polos. Y cuatro polos. Doce más doce. Más doce. Más doce. A ver, chicos, rápida y mental. ¿Cuánto sumará? A ver, ustedes, sacando la cuenta. Muy bien. Qué hábiles para la suma. Nos sale cuarenta y ocho soles. Busca. Así que Karen pagará cuarenta y ocho soles. Buscamos aquí la alternativa A, treinta, B, cuarenta y ocho o C, veintiocho. ¿Cuál de estas tres será? Muy bien. Es la B. Y la vamos a marcar. Excelente, chicos. Muy bien. Hemos resuelto los problemas. Gracias. 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 Gracias.